Hola a todos y bienvenidos a Odontología Láser, el canal. El día de hoy voy a estar resolviendo una de las preguntas que más nos hacen en consulta y en las redes sociales y es, ¿siempre me tengo que sacar las cordales? Y yo les voy a decir que no siempre, pero eso depende de todos los factores que les voy a enumerar a continuación. Primero, y lo más importante, tener un examen de diagnóstico básico como una radiografía panorámica para saber primero si las tienes y segundo, dónde están. Entonces, ¿qué debemos analizar? Ahora, ¿tenemos o no tenemos espacio para que nazcan esas cordales? Eso lo podemos determinar en esta radiografía y es la pregunta base para saber si se quedan o si se van. ¿Cuándo se quedan? Cuando tenemos el espacio. ¿Cuándo se van? Cuando no tenemos el espacio. ¿En qué posición están? ¿Están verticales, están anguladas o están completamente acostadas? Si están verticales y con espacio, las dejamos ahí. Si están horizontales y sin espacio, nos toca sacarlas. O si están verticales pero sin espacio, nos toca sacarlas. ¿Te nacieron? Y si te nacieron, ¿nacieron completas? Porque a veces pasa que la cordal logra ganar algo de espacio, nace, pero nace a medias. ¿Y cómo nos damos cuenta? En la radiografía se observa que la línea del hueso de la mandíbula, generalmente abajo, está encima de la cordal. Y clínicamente, ustedes se pueden dar cuenta, es decir, si se miran en la boquita, y es que la cordal se ve a medio nacer, como que siempre queda con un pedacito de encía ahí embuntado y eso significa que nació, pero no nació completa. Aquí en estos casos, cuando nace y no nace completa, lo mejor es sacarla porque si dejamos esa telita de encía o ese pedazo de hueso sobre la corona, más adelante las bacterias pueden pasar por ahí y generar infecciones. Bueno, ¿y qué pasa si nacieron completas? Si tu cordal en la radiografía y en la boca nacieron perfecto, no tienen encía montada, no tienen hueso montado, la siguiente pregunta es, ¿son funcionales? ¿Esas cordales están chocando con su gemela? Porque a veces pasa que la de arriba viene completamente derecha y nació perfecta, pero la de abajo viene acostada y sin espacio. Si yo saco la de abajo y me queda sin función la de arriba, es una indicación frecuente para sacar una cordal. Están tan atrás que no vale la pena que te genere una infección allá atrás solamente por evitar la cirugía. Entonces, ¿funcionan o no funcionan? Si funcionan, se quedan. Si no funcionan, se van. Ahora, nacieron, son funcionales y les puedes hacer buena higiene oral. Es súper importante que tu habilidad manual y que la forma de tu cacheta y de tu boquita te permita llegar con el cepillo hasta atrás de esa cordal. A veces las muelas nacieron, son funcionales, pero el paciente no logra cepillarlas, empiezan a generar caries y son dolores dentales que podemos evitar si hacemos una extracción de cordales en el momento indicado. Así que si no logras hacer la higiene oral, es una indicación de adiós cordales. Otra situación a tener en cuenta y es cómo está tu mordida. Está bien, la mandíbula está más hacia adelante, el maxilar está más hacia adelante. Eso obviamente lo determina en ortodoncista y por qué es importante saber. Bueno, hay ciertas situaciones en la mordida que nos indican que de pronto para corregir la mordida tenemos que sacar dientes premolares, es decir, los dientes de más adelantico. Y si las cordales vienen en buena posición y tienen posibilidad de nacer, en esos casos muchas veces tomamos la decisión de dejar las cordales porque posiblemente al cerrar los espacios de los premolares, algunas veces se le genera espacio a la cordal. ¿Qué hay que hacer? Si te sacaron dientes premolares y no te sacaron las cordales, antes de finalizar una ortodoncia hay que tomar una radiografía panorámica, saber si las cordales están naciendo en buena posición, en buena función, y si es así, se dejan, y si no y la cordal viene en mala posición, adiós cordal. ¿Te hacen falta dientes? Y ese espacio se puede cerrar con ortodoncia. Aquí también hay que tener presente la cordal. Si perdiste una bolita en la parte de abajo, la perdiste hace poco tiempo y la cordal de ese lado viene derecha y en posibilidad de nacer y queremos cerrar ese espacio con ortodoncia, la posibilidad de que la cordal nazca y ocupe el lugar del espacio que estamos cerrando es bastante viable. Pero si perdiste una bolita hace 15, 20 años y la cordal viene acostada, pues no vamos a poder cerrar el espacio, la cordal tampoco va a nacer y es otra indicación para adiós cordal. ¿Cuántos años tienes? Sí, la edad es importante para definir si una cordal se puede sacar o se debe dejar. ¿Qué sucede? Después de los 30 o 35 años y la cordal se encuentra incluida, es decir, dentro del hueso y tal vez en mala posición, ahí se debe hablar con el cirujano para establecer riesgos, beneficios. A medida que dejamos esperar que pase el tiempo, los 30, los 35, los 40 años, se hacen mayor las complicaciones en la extracción de las cordales. Así que en este punto tenemos que evaluar riesgos y beneficios para saber si la cordal se queda o se va. ¿Qué significa eso? ¿Qué es más riesgoso? Sacarla o dejarla. Dejar una cordal dentro del hueso se puede hacer y siempre tiene que estar en vigilancia siempre y cuando no dañen las raíces de los dientes adyacentes. ¿Por qué hay que vigilarla? Porque una cordal metida dentro de un hueso puede generar un quiste y eso lo controlamos con radiografías panorámicas. Así que teniendo en cuenta esto, siempre a todos los adolescentes se les debe tomar una radiografía entre los 17 y 18 años para determinar dónde están esas cordales, en qué posición están, si tienen espacio, si no lo tienen, cómo está su mordida y a esa edad es la edad ideal para operar, entre los 18 y los 25 años son edades ideales. Si ya pasaste a esta edad, tómalo tu radiografía, observemos qué está pasando y tomemos decisiones. Y bueno, si viendo este video descubriste que te tienes que sacar las cordales, no tengas miedo. Hoy en día la tecnología es un gran aliado en la ontología y la cirugía de cordales cada vez es menos dolorosa y traumática. Recuerda en este video, nosotros utilizamos alguno de estos dos métodos de sedación para hacer toda cirugía de cordales. Tenemos anestesia computarizada, que es otro video que tenemos por acá. Y por supuesto, la tecnología láser que nos permite hacer un procedimiento de recuperación más rápido, más sencillo y menos doloroso para ti. Bueno, y espero que este video les haya ayudado a mirar por ahí si tienen radiografías o que se preocupen ustedes de saber si están o no las cordales y también que observen cuándo hay que sacarlas y cuándo se pueden dejar. ¿Que son pocas las que se dejan? Sí. ¿Pero que puede pasar? También. Así que si tienen dudas, preguntas o comentarios, como siempre pueden dejarlas todas aquí en los comentarios o por nuestras redes sociales que estaremos respondiendo todo lo que ustedes necesitan saber. Nos vemos en el siguiente capítulo.